Bienvenidos al ecosistema bosque. Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Están formados por mucha vegetación y dentro de ellos se pueden encontrar especies muy exóticas y peligrosas. Muchos exploradores se adentran en estos lugares para realizar estudios y conocer el modo de vida de distintas especies. Pero deben de estar muy bien ubicados para no perderse, ya que ahí es muy fácil perder el sentido de la orientación. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan agua, conservan el suelo y suministran una gran diversidad de productos útiles para satisfacer las necesidades humanas. Los bosques se distribuyen alrededor del mundo. Existen tres tipos de bosques que están clasificados de acuerdo a su clima. Bosque tropical, templado y de coníferas. Algunos de los animales que podemos encontrar son ardillas, venados, lobos, osos, linces, halcones, búhos y muchos más. Sin bosques, el mundo sufriría consecuencias fatales que repercutirían en todos y cada uno de los rincones de nuestro planeta. Ojalá hayas aprendido de los bosques. No olvides suscribirte a nuestro canal Aprendo con Juguetes y además síguenos en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!